Además, muchos saludos a Nancy Gauna, Katia Soto y a Elizabeth Rincón. Almita, un saludo enorme a toda la gente que se comunica con nosotros. Y quiero aprovechar este espacio, Vic, si tú me lo permites, para mandar un saludo bien grande a un tío consentido, que es el consentidazo, el tío Beto, el tío Beto que nos ve todos los días allá en Amealco, en Querétaro, que es su cumpleaños el día de mañana, pero él ve el programa de esta repetición mañana en la mañana y quiero mandarle un beso bien grande en nombre de toda mi familia. Un beso bien grande. Y ahora sí, Vic, y ahí le interesan mucho tus temas. Por ejemplo, el día de hoy es la segunda parte, la continuación. Exactamente, lo dice mi sacerdotisa Alma Rosa. Sabíamos que el otro día, que hay mucha gente que dice, ¿por qué creer en la vida en el más allá? El cielo, la muerte y demás. No sé si te acuerdas que hace dos años Ratzinger dijo, disculpe usted, era un error. No hay purgatorio, no hay limbo, y se quedó pensando que el cielo y el infierno, también todo esto es un estadio mental. Estamos viviendo tiempos complicados. La religión fue impuesta por el hombre. Jesús no vino a dar nada, a demostrar. Lo que demostró fue una salvación, una liberación. La iglesia dice que de alguna manera tú tienes que llevar los preceptos, pero los preceptos los llevas interiormente. Recomiendo unos libros, que te acuerdas Alma Rosa, que hace siete años se llamaba El aletiómetro, La brújula dorada, Las luces del norte, de Philip Pullman. Bueno, un autor del cual la iglesia suspendió las dos películas, porque me quedé diciendo la semana pasada que ella hablaba, el autor habla de que se rompen velos, que hay dimensiones alternas, que nosotros somos espíritus encarnados, que generalmente tenemos un cuerpo físico, pero nuestra verdadera naturaleza es espiritual. Por lo cual, Alma Rosa, todo el tiempo te la pasas diciendo, quiero, deseo, tengo, poseo el ego, etc. Pero ¿de dónde dejas eso? Siempre estás cargando ese pesar y ese fardo. La iglesia, convenientemente, pues no te permitió casarte. Al final de tu muerte, todo el patrimonio va a la Santa Madre Iglesia y entonces finalmente el humano se vio soslayado, eliminado y dividido. Es decir, la religión más grande es su verdad. La verdad alcanza en tu corazón. Y los antiguos decían que hay un polvo, hay un velo, dicen que hay unos espectros. Ahora la ciencia es como la llama materia oscura. Pero pregúntale a ti, que obra y Bruno, Copérnico, Galileo, Kepler y todos, muchas veces casi algunos de ellos matados y asesinados porque estaban en contra de los preceptos de que decían ellos que en la Tierra es un pequeño centro, pero el Sol y las galaxias son mayores. Ah, y finalmente él decía que la muerte hay una pluralidad de mundos y que en otros mundos posiblemente hay otros seres que nos observan y nos ven y que no nada más Cristo o Dios está circunscrito en este planeta, que tiene otras posibilidades. Entonces, Alma Rosa, dices, yo me muero y termina todo. No, la ciencia le llamaba antiguamente el polvo. Otros le llamaban daemoniums, que eran como seres corporales o eran como tu alma. Y dicen los videntes que hay mundos donde tú llevamos la alma dentro, pero a veces la llevas fuera como un nahual o un tonal. Ese es otro tema interesante. Y te voy a explicar, la iglesia dijo, te anatemizo, es negativo. Y todo se tradujo en una herejía, en una blasfemia verdadera de tiempos pasados porque ellos no permitían que tú creyeras en el más allá. Y dicen que la materia oscura, la mecánica cuántica, se demostró que si tu alma rompieras ese velo, ese polvo de otros mundos, entrarían espectros o fantasmas porque finalmente nosotros somos una imagen y semejanza divina. La muerte es nada más para cambiar de estadio de conciencia y alcanzar una ascensión. A ver, por ejemplo, lo que yo entiendo y yo me imagino que la gran mayoría es que después de la muerte, si te portaste bien durante tu vida, te vas al cielo, ¿no? Suponiendo. Pero si te portaste mal, te vas al infierno. Antes se decía que había un nivel que era como el purgatorio donde podías tú entrar, pero dependiendo por las oraciones, las peticiones que hiciera tu familia que en vida estaba, podías ascender al cielo. Pero qué cómodo fue que en la Edad Media yo pagaba una dispensación y pues me brincaba esos niveles y entonces yo ya tenía un estadio muy colocado en una parte superior. Qué raro, ¿no? Mi pregunta es, en esta teoría que existe, que tú nos platicas, en donde dices que somos efectivamente conciencia o espíritus, lejos de la materia. Exactamente. ¿Crees tú que después de la muerte exista también una parte buena y una parte mala o independientemente de lo que hagas en tu vida, finalmente todos vamos a un mismo lugar? Tenías que ser capricornio porque es una pregunta muy inteligente. Mira, fíjate bien, daemoniums, esto de alguna manera era un término de alma, que no es lo mismo que el ser, que no es el espíritu, o que no es lo mismo que el espíritu. El espíritu es uno solo y el alma es el intermediario de ti. Sí, preguntaste, la vida después de la vida ya está comprobada. Y lo hemos dicho con, por ejemplo, algunos investigadores, en donde ellos decían, como Brian Weiss, ¿te acuerdas? De muchos sabios, muchas vidas. Y mira, génate alma, que te conectas, te duermen, te hipnotizan, te regresan y empiezas a hablar en otros idiomas, como hombre y mujer, y describiendo fenomenología y eventos que ocurrieron en otra época. Es decir, la muerte no es el fin, sino nada más es un estadio que se vence para alcanzar un reino superior. Por eso entonces Jesús decía, hay que ver, y él siempre, ¿te acuerdas que decía, soy alfa y omega, el principio y el fin? Al final, ¿te acuerdas que preceptos decía, soy la puerta que ningún hombre podrá cerrar? Porque él era el intermediario para poderte conectar al Padre, porque era un punto intermedio él. Y una cosa que siempre me ha gustado mucho, para poder explicar esto, ves que decía, yo soy la ascensión en la luz. ¿Cómo poderte elevar a la luz cuando la iglesia siempre te engañó? Te criticó, te denigró, te asustó y te atemorizó, diciendo, ahí termina todo. Pero no puede terminar todo, porque simplemente está demostrado que existen prognosis, te adelantas al futuro e hipnosis, te regresas al. Y somos seres eternos, pero tú lo olvidas, porque nada más estás recordando esta experiencia de este plano. O sea, que pudiéramos ser como seres humanos, no materia, sino el ser, o más bien el espíritu reciclado. O sea, puede ser que yo ya viví muchas épocas anteriormente, y sin embargo todavía me quedan épocas por vivir en un futuro. Eso es correcto. O sea, si hoy muero, ¿pudiera yo reencarnar en un futuro tal vez? Y podría reencarnar no como queretana, sino a lo mejor como hidalguense o como de otro lugar. Mira, lo que voy es que generalmente es hombre, mujer y diferentes condiciones, sí. Y necesitas aprender razas, credos, religiones, estatus, riqueza, poder. Hay que saber un poco de todo. Porque el alma se beneficia. Antes de empezar el programa, ¿te acuerdas de la película, Noé? Sí. Es una obra de arte porque te voy a explicar una cosa. La iglesia decía que había unos nefilim o nefilim, los vigilantes que llegaron del cielo, se enamoraron de la mujer, tomaron hijos, y al momento de hacer eso se llaman nefilim, los intermediarios. Llega el diluvio. ¿Por qué? Porque esto fue un caos, empezó a haber disturbios, ellos empezaron a corromper al humano, y el humano de alguna manera ahí los ponen como rocas. Pero no, eran seres, digamos, acartonados, que no tenían la conciencia. Pero fíjate lo que implica al final, cuando el humano pide perdón y pide pleitesía, finalmente esa luz regresa al cielo bendito, es decir, a esa nube cósmica. Y ese dilúvio existió. Y la muerte se dice que fue una poda, fue una limpia, y que finalmente todos los seres que existían la humanidad volvió a empezar, porque habían degradado y habían humillado al Creador. ¿Te acuerdas el término que se usa? Creador. No hablan de Yod-Heb-Au-Heb, ni Yová, ni de Dios. Es el Creador, finalmente. Es Creador. ¿Y qué es la vida, Alma? Es la manifestación del Creador. Fíjate qué bonito lo dije. ¿Qué es la vida? Manifestación del Creador. Pero tú también das vida teniendo hijos, das vida en tus proyectos, das vida como buena mujer, das vida ayudando a tu familia. Pero esas son pruebas que te ponen para que tú alcances un estadio superior. ¿Y sabes qué decían los antiguos? Eso es polvo. Eso es negativo. Son sombras que tú no has dejado un proyecto de vida. Así que no es temerle a la muerte, sino es temerle a la misma vida por no haber dejado en concurso los proyectos que tú fuiste destinada antes de nacer. Ese es el detalle. Yo creo que es un tema bien, bien interesante y genera una gran polémica porque obviamente todas las religiones, creo yo, buscan de alguna manera pues la respuesta después de la muerte, creo yo. Y habrá quienes tengan ciertas, no sé, ciertas creencias o ciertas, ¿cómo le puedo denominar? Rituales, no sé. Son creencias, solo pueden ser religiones, pero te digo algo, no es religión más grande que la verdad en tu corazón. Porque mi amigo puede ser cristiano, apostólico, etcétera, pero finalmente sabes que importa dirigirte a tu verdad interior. ¿Sabes qué les puedo yo decir? Ya para concluir el tema del día de hoy que me parece muy buen tema, Vic, lo disfruté muchísimo. Que sí nos podemos pasar a lo mejor muchos años de nuestra vida investigando en qué va a pasar, si existe el bien, si existe el mal, el cielo, el infierno, el limbo o el purgatorio, pero si dejamos de vivir el día de hoy por pensar en el ayer o en el mañana, morimos, porque eso es dejar de vivir el hoy. Exactamente. Entonces hay que vivir al máximo. Un sacerdotisa, te quiero mucho. Yo también, no tienes el nuestro de acá. Vámonos del otro lado de la casa, buen tema.